Domingo pasado se inició la campaña política, porque ahora se redujo a tres meses posterior al vencimiento de las inscripciones. Y yo reflexioné y tomé una decisión personal y política. Mi decisión es que voy a acompañar e invito a quienes siempre creyeron en mí, a quienes les genero algún recuerdo, que igualmente lo hagan, en votar por Gilberto Muñoz Coronado. ¿Por qué? Personalmente tengo una razón muy poderosa, es de mi mismo pueblo, los dos fuimos nacidos en Corinto e incluso en la misma vereda, en los Alpes. El padre de él fue un líder de los mejores míos y además otra razón muy poderosa que espero que entiendan, durante los 20 años que estuve de senador siempre tuve la total votación de los indígenas del Cauca. Nunca perdí, pueden revisarlo, una elección en Toribío y en Corinto, dos de los balbartes de Gilberto. Yo tengo que ser grato, ahora ya al final de mi vida. Tengo gratitud con las dos etnias del norte del Cauca, con la etnia negra, con la etnia indígena. A la una, creo que en algo logré pagarles y nadie más lo había hecho. Durante toda mi vida de senador, fui especialmente entregado con gran amor, con gran disposición voto. A los pueblos de esa etnia. Cuando fui gobernador del Cauca, pueden revisarlo, la mitad del gabinete fueron de la raza negra. Pero resulta que también siempre recibí en gran proporción el respaldo indígena y yo no lo he pagado. Estoy ahora, en lo último. Algunos dirán que es un voto simbólico, que Humberto Peláez ya no reúne a nadie. Pues, de pronto sea así, de pronto no. De pronto mi ejemplo porque voy a dar las razones poderosas, no solamente la personal que estoy dando, sino las razones políticas para acompañar a Gilberto Muñoz Coronel. Muy simple, es que si hablamos, ahora, Gilberto Muñoz no solamente va a ser candidato de los indígenas, pero si nos limitamos a ello, los indígenas son liberales. Toda la vida votaron por mí, como liberal. Votaron por Víctor Mosquera, votaron por Aurelio Iragorre, por Guillermo Alberto González. Entonces, en ese tiempo sí eran buenos, ahora son malos, pero no estoy traicionando al Partido Liberal. Ya le dije que el padre de Gilberto Muñoz Coronel, liberal, fue uno de los líderes míos en Corinto, que me acompañó siempre, al que yo no estoy traicionando a mi partido. Pero sí estoy honrando lo que siempre dije, en favor del Norte del Cauca, siempre peleamos por el Norte del Cauca. Siempre criticamos de que los candidatos, que fuera de tres del Norte del Cauca, que hemos sido gobernadores, Navio Otero, Mendoza... Edgar Vergara Mendoza, y quien les habla, fuimos gobernadores por el Norte del Cauca. Nunca más permitieron que fueran, siempre quieren que sean de Popayán, pero de Popayán siempre lo he dicho, lo dice todo el mundo, no se acuerda del Norte del Cauca, no se acuerda del Sur, de la Costa, de Oriente, sino cuando llegan las épocas de elecciones. Pero ya de gobernador, no, acá, como si no tuviéramos necesidades. Entonces, estoy honrando. Entre los tres, hablemos de tres candidaturas visibles. La de Elías Larraondo, la de Vítor Ramírez y la de Gilberto Muñoz Coronado. Dos son del Norte. Yo no puedo acompañar la candidatura de Elías, a quien le tengo gran aprecio, por la compañía donde él está, y entiéndase. Explíquenos la compañía de Elías. El ministro de Sorteca. ¿Qué pasa? No lo puedo acompañar. Considero que no ha sido noble, ni ha correspondido a las expectativas del Norte, al respaldo que siempre el Norte le dio. No digo nada más. Pero no acompaño donde esté él. No lo acompaño. Entonces, no queda sin otra candidatura del Norte del Cauca, que es la de Gilberto. Estoy acompañando. No soy desleal al Norte del Cauca. Estoy acompañando. Entre tres candidaturas posibles, uno de los tres eran gobernadores, no estoy acompañando el de Popayá. Acompaño una del Norte del Cauca. Y no traiciono, lo hago como liberal. Porque el sentimiento de Toribío, de Tacuyó, de Corinto, de Jánbalo, de todo, es un sentimiento liberal. Pero hoy en día, ¿quién habla de candidatos de los partidos? Ya la gente pregunta, ¿quién es el candidato de Temístocles? ¿Quién es el candidato de Chuspas? ¿Quién es el candidato de Iragorri? ¿Quién es el candidato de los parlamentarios? Ya no el otro día, en la época suya y en la época mía, era quién era el candidato del Partido Liberal. Y lo discutíamos en convenciones. Y nos agarrábamos y todo. Y finalmente salía un candidato de unidad. Ahora eso no se duele. A que yo no estoy traicionando a mi Partido Liberal. Estoy siendo consecuente con una región y con una raza que nos ha dado todo y que nos puede seguir con. Realmente yo la recibo con mucha alegría. Y quiero agradecer públicamente al doctor Humberto Peláez por tomar esa decisión. Y porque él lo está haciendo como un agradecimiento, como un reconocimiento a lo largo de los años de ese apoyo que tuvo de parte de la gente del norte, de las comunidades del norte, así como él lo dice. Y de verdad que su apoyo, su compañía nos dará también mucha fuerza para llegar a la gobernación y poder hacer, como él lo dice, ese trabajo de servicio a la gente. Que no hayan dueños de la gente. Que la gente pueda libremente tomar sus decisiones y pueda realmente recibir un beneficio. Porque cuando uno es gobernante, es gobernante de todos, no de un sector. Y como él bien lo menciona, pues todas las regiones del Cauca merecen tener una representación real. Y yo como gobernador del Cauca lo voy a hacer. Porque yo quiero hoy, como lo he hecho siempre siendo alcalde de Toribío, de Corinto, secretario de Educación, servir. Y servir hoy con un conocimiento, con una experiencia. Yo conozco mi departamento. Conozco la riqueza que tiene nuestro departamento. También la problemática. Y creo que con el apoyo, como el que nos brinda hoy el doctor Humberto Peláez, podemos ayudar, coayuvar a encontrarnos sin excluir a nadie. Yo también soy respetuoso de la gente, de todos los grupos sociales, de la gente urbana, rural, inclusive de los mismos gremios, de los industriales, que ellos también deben contribuir a este ejercicio para poder hacer un buen gobierno para la gente del Cauca.